¡Eso, señores! Solo se encende la llama Cuando en las entradas se siente el calor Es el poquito que en la mente sobra La cara de samba y suor Ha ido como si en la noche La luna saliera buscando al sol Amaneciendo oberas Madrugando oberas Buscando el amor ¡Y dice! Sácate con las ganas de bailar Lo que siempre por todo lo que amas Cerca de mí, ser loco soy Una vez Fénix vive en mi integrar Y es una fiesta cuando te veo a ti Iluminando mis ganas de vivir Volver a ser tu pie a mi piel Un solo fuego hasta el amanecer ¡Oh!